Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, soy Mar Barsina y vengo a compartirles unas breves notas positivas, sobre todo curiosidades que ocurren en el mundo. Quédate con nosotros. ¿Alguna vez has jugado a cubo Rubik? Recuerdo que existió una Cubic Rubimania y había muchos campeonatos en donde varios niños llegaron a ser campeones. A mí realmente esto no se me da, pero escucha la siguiente nota porque pueden ser muy buenos tips para ti si es que te guste. En la revista digital La Cara Buena del Mundo, nos enteramos de una profesora de la República Checa con dos doctorados, uno de ellos en matemáticas aplicadas. Descubre ella cómo resolver el cubo de Rubik en sólo 17 segundos. Existen 43 quintillones de posibilidades y formas de intentar resolver un cubo de Rubik. Jessica Friedrich, ingeniera y profesora, ha dado con un método gracias al cual puede resolver el rompecabezas, dedicándole sólo 17 segundos. Si gustas saber su método, ella ya está fuera de toda competición y te lo da con todo gusto. ¿Tú qué es lo que haces con tu ropa cuando ya no te queda o cuando ya pasó la moda? Seguramente la donas o la tiras a la basura, ¿verdad? Pero la gente que puede recibir esa ropa, tiene en cuenta que puede verla y a lo mejor no está en buenas condiciones o que también quiere estar a la moda. Entonces, ¿a dónde va a parar todas esas montañas de ropa que uno desecha? Fíjate lo que dice la siguiente nota. Para evitar las montañas de ropa en los vertederos, ahora existe un proceso de disolución de poliéster que haría que la ropa moderna sea reciclable. Descompondría la ropa de mezcla de fibras para convertirla en materia prima para futuros textiles. Menos del 1% de la ropa se recicla y la mayor parte del resto termina en un vertedero o quemada. Un equipo de investigadores espera cambiar eso con un nuevo proceso que descompone la ropa de mezcla de fibras en partes reutilizables y reciclables, sin ninguna clasificación o separación previa. En la Universidad de Delaware, ingenieros de materiales han ideado un método de reciclaje químico para separar fibras artificiales como el nylon de las naturales como el algodón, lo que promete una forma potencialmente innovadora de reciclar ropa. El problema es que si bien el consumo de energía es bajo, el disolvente es notablemente caro. ¿Te acuerdas de la jirafa Benito? Hace seis meses se encontraba en pésimas condiciones en el norte del país. Estoy hablando de México. ¿Qué es lo que ha ocurrido con ella a medio año de distancia? Bueno, pues chécalo. La jirafa Benito ya cumplió medio año en Puebla, el animal terrestre más alto del mundo que vivía en paupérrimas condiciones, en un lugar que no es adecuado para jirafas y que gracias a tantas personas que participaron en su rescate, lo trasladaron casi 2.000 kilómetros vía terrestre con todas las vicisitudes que esto representaba. Puentes, carreteras angostas, baches y demás obstáculos en esa larga travesía. Pero al fin ahora se encuentra feliz, con estupendo comportamiento, ganando masa muscular, muy mimada y admirada por quienes lo rodean. Ha socializado muy bien con animales de su misma o diferente especie y también la han recibido de una manera ejemplar. Muy bien por Benito y por toda la gente que hizo algo por rescatarlo. ¿Tú eres de los que piensan que la luna es de miel o de queso? Porque existen muchas conspiraciones que nos dicen que hacía muchísimos años nadie hablaba de la luna. Por lo tanto, la luna es un invento o que puede ser un planeta de extraterrestres que nos están observando o que la luna es de plasma y que cuando supuestamente el hombre llegó a la luna en 1969, esto simplemente fue un montaje de los Estados Unidos y que en realidad nadie ha llegado a pisar la luna. Entonces, ¿la NASA lo que nos cuenta en la siguiente nota nos estará engañando? ¿Usted qué opina? Según la NASA logran cultivar plantas en suelo lunar. Y aunque esto fue desde hace dos años, mucha gente quizá aún no lo sepa, pero se creó un pequeño huerto lunar con solo unas pocas cucharaditas de la apreciada tierra prestada por la NASA. La Universidad de Florida recibió 12 gramos después de 11 años de negociaciones. Agregaron agua, nutrientes y luz y por fin vieron florecer el verde comestible. Los horticultores no estaban seguros de si brotarían, pero casi todas las semillas lo hicieron. Nos quedamos asombrados. No predijimos eso, dijo la profesora Ana Luisa Paul. Esto nos mostró que los suelos lunares no interrumpieron las hormonas y las señales involucradas en la germinación de las plantas. ¿Viste la película The Martian? Mejor conocida como Misión Rescate. Pues ni más ni menos. Bueno, pues hasta aquí las notibreves positivas, en este caso curiosidades del mundo que compartí para ti. Vamos a seguir buscando más, así es que espérate para la próxima. Soy Mar Bárcena y espero que te la pases muy bonito. Cuídate. Chao. 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 Gracias por ver el video.